¡Ya usa! ¿Qué puede ser esto? Merlina también necesita inspeccionar su botón. Barbie tiene una piñata. ¡Bum! ¡Es rosa y preciosa! Pero la mejor parte es intentar golpearlo con los ojos vendados. ¡Au! ¡Ulala! ¡Mira todos esos skills! ¡Colores, colores por todos lados! ¡Yay! ¡El mejor día! ¡No puedo esperar para probarlo! Pero primero quiero hacer que este skill sea aún más grande. ¡Magia! ¡Wow! ¡Barbie es un skill rosa tan gigante! ¡Pen! ¡Oh, no! ¡Es tan grande y pesado que se le cayó en su pastel! ¡No! ¿Por qué yo? ¡Odio esto! ¡Cómo lo arreglo! Merlina seguro se está divirtiendo. ¡Veamos qué hará con su botón! ¡Loco! ¡Se le ha puesto el espeluznante chicle joba boba! ¡Ven con mamá! ¡Hora de burbujas! Merlina usará cada tira de chocolate como envoltura de momia para su pastel. ¡Bien! ¡Ahora ha conseguido unas oreos! ¡Estos serán unos ojos fantásticos! ¡Esto va muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no funciona esto? ¡Zap! ¡Zing! ¡Oh, no! ¡El botón electrocutó a Merlina! ¡Ah! ¡Tu cabello se ve loco! Merlina solo tendrá que comer su pastel tal cual. ¡Oh, oh! ¡Se está momificando! ¡Barbie! ¡Cuidado! ¡Esta ronda es peligrosa! ¡Estamos lidiando con residuos tóxicos! ¡Uh! ¡Me gusta! ¿Tengo un control remoto? ¿Qué hace? ¡No puedo comerlo! ¡No puedo esperar para probarlos! ¡Veamos qué hace! ¡Rayos! ¡Merlina no se ve tan bien! ¡Pero de todos modos, ella irá por más! ¡No después de que ella le prenda fuego a esto! ¡Ahora los dulces de desechos tóxicos son una sustancia tóxica! ¡Ah! ¡Está haciendo un agujero en la mesa! ¡Merlina! ¡Tu plato me parece una mala idea! ¡Por favor, no lo comas! ¡Tú también te quemarás! ¡Pero Merlina ama la emoción! ¡Wow! ¡Se está poniendo verde! ¡Wow! ¡Cielos! ¡Alerta de peligro! ¡Necesito advertirle a la gente! ¡Necesitamos bloquearte! Ahora que eso está arreglado, déjame usar mi control remoto. ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Tengo un auto lleno de hermosuras! ¡Me encantan los corazoncitos de caramelo y los mini helados! ¡Mira qué dulces y pequeños son! ¡Este es el pastel más hermoso que he visto en mi vida! ¡Wow! ¡Ese es el pastel más hermoso! ¡Tan rosado y asqueroso! ¡Debería ser destruido lo antes posible! ¡Oh no! ¡El ácido ha llegado al pastel de Barbie! ¡Merlina lo arruinó por completo! ¡Ahora este pastel es el verdadero negocio! ¡Mmm! ¡Pasteles verdes! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¿Es comestible? ¡No! ¡Merlina tiene un plato un poco espeluznante! ¡Mira este ojo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Tiraré! ¡Wow! ¡Tengo algunos nerds esta noche! ¡Sí! ¡Ahora quiero más colores! ¡Vamos Barbie! ¡Vamos de fiesta! ¡Ahora es una fiesta de nerds! ¡Quiero más! ¡Oh no! ¡Lo rompí! ¡Pero parece que es lo mejor que le pudo haber pasado! ¡Nerds! ¡Nerds! ¡En abundancia! Barbie se lo está pasando genial comiendo su pastel de nerds. ¡Es cremoso y crujiente al mismo tiempo! ¡Vamos con Merlina! ¡Veamos qué hará su poción de jabón mágica! ¡Glug! 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 ¡Espío con mi ojito! ¡Un caldero entero de ojos! ¡Muajajajaja! ¡No puedo creer lo genial que es esto! ¡Tengo todo tipo de ojos! ¡Y me hacen sentir como si todos los días fuera Halloween! ¡Temporada de espantos, cariño! ¡No! ¡Este pastel se ve delicioso! ¡Guau! ¡Apuesto a que a este plato le vendría bien un unicornio! ¡Ahí va! ¡Me pregunto qué hará la magia! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Es un verdadero unicornio! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero Barbie seguro que está feliz! ¡Le encantan los unicornios! ¡Espera! ¡Merlina abajo otra vez! ¡Uh! ¿Qué son estos? ¡Es un anillo pop! ¡Guau! ¡Me gusta el olor apestoso verde de mis manzanas! ¡Están tan podridas que tienen gusanos! ¡Qué asco! ¡Pero Merlina ama a los gusanos! ¡Ella quiere probar! ¡Pero Barbie simplemente no lo quiere! ¡Merlina! ¡Ese es un gusano vivo real! ¡Siempre haces esto! ¡Pero Merlina tiene una nueva idea! ¡En cambio exprimirá las manzanas podridas en una jarra! ¡Uh! ¡Pero qué brujería! ¡Está humeando y burbujeando muy bien! ¡Me gusta el toque gótico! ¡Tenemos estos contenedores! ¡Nada mal! ¡Y así tengo! ¡Calaveras de gelatina roja! ¡Esto sí que es épico! ¡Apuesto a que no has visto un pastel como este! ¡Es el pastel de miedo perfecto! ¡Voy por un camino diferente! ¡Me encantan estos anillos! ¡Así que los apilaré todos alrededor de mi pastel! ¡Cielos! ¡Es bonito! ¡Hora de un pedazo! ¡Wow! ¡No te fijes si lo hago! ¡Mmm! ¡Tan sabroso! ¡Me encanta que todo sea rosado y delicioso! ¡Y ya puedo chupar un chupón! ¡Jijí! ¡Oh, no! ¡Parece que el anillo de chupón me ha convertido Barbie en un bebé! ¡Gugu, caca! ¿Qué es esto? ¿Estoy aquí para cuidar niños? ¡Soy una Barbie bebé! ¡Rayos! ¿Te gustaría una calavera de gelatina? ¡Chu-chu! ¡Ahí va! ¡Oh, a la bebé Barbie le gusta! ¡Oh, oh! ¡Ella vomitó inmediatamente! ¡Sclat! ¡Iu! ¡Barbie, ¿por qué? ¡Que empiecen las rondas! ¿Qué es esto? ¿Una pistola de salsa picante? ¡Me gusta! ¡Jabón de burbujas! ¡Amo esto! ¡Uh! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yay! ¡Aquí voy! ¡Esto es tan divertido! ¡Guau! ¡Puedo hacer esto para siempre! ¡Guauza! ¡Mira eso! ¡Las burbujas han traído golosinas! ¡Qué lindos corazones rosas con frambuesas! ¡Nada mal! ¡Tengo que darle una oportunidad a esto! ¡Guau! ¡Esto es delicioso! ¡Me encanta! ¡Pero el plato de Merlina es un poco más intenso! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Exprime! ¡Me encanta esta pistola de agua caliente! ¡La salsa parece sangre! ¡Estoy en el paraíso! ¿Qué? ¡Merlina! ¡Merlina no se rinde! ¡Está loca por la salsa picante! ¡Finalmente luce de su agrado! ¡Ulalá! ¡Ven con Merlina! ¡Luces bien! ¡No! ¡Alto, alto, alto! ¡Sólo dame un momento, Merlina! ¡Un segundo! ¡Ya estoy lista! ¡Vas, Merlina! ¡Vas! ¡Lo tienes! ¡Barbie es toda una porrista! ¡Merlina tiene todo el apoyo que necesita para ir por ello! ¡Munch, crunch, munch, munch! ¡No me estoy guardando nada! ¡Esto es tan bueno! ¡Oh, oh! ¡Aquí viene el humo! ¡La salsa picante llegó para atacar! ¡Ah! ¡Las llamas! ¡Merlina realmente está volando en el cielo! ¡Nada la puede detener! ¡Oh, no! ¡Estoy sin vapor! ¡Estoy bajando! ¡Mejor como un poco más de salsa picante para salvar el día! ¡La idea de Merlina funcionó! Barbie está tratando de localizarla. ¡Es como un pájaro ahí arriba! ¡Solo navegando y volando! Las chicas se están preparando para la siguiente ronda. Barbie tiene lindas cabezas huecas de arco iris. Pero Merlina está trabajando en un hechizo especial. ¡Hora de los gusanos! ¡Y las cucarachas! ¡Y los corazones de manzana podrida! ¡Burbuja, burbuja! ¡Trabajo y problemas! ¡Caldero caliente, caldero malvado! ¡Mezclemos la poción! ¡Qué malvada! ¡Merlina aterradora! ¡Pero ha hecho todo tipo de dulces espeluznantes para Halloween! ¡Mira qué genial! ¡Respaldan mi demanda popular! ¡Fantasmas, pociones, arañas, demonios y ojos saltones! ¡Qué divertido! ¡Es todo un placer ahora! ¡Este pastel se ve increíble! ¡Ocus pocus, apuesta que las hermanas Anderson lo aprobarían! ¡Mmm! ¡Merlina le gusta! ¡Yam, miam! ¡Mmm! ¡Eso se ve muy bien! ¿Qué puedo hacer? ¡Mmm! ¡Debo seguir pensando! ¡Pero mientras Barbie piensa, se comió todo su plato de decoración! ¡El arco iris está aquí! ¡Mira! ¡Es mágico! ¡El platillo de Barbie ha sido entregado! ¡Mira todas las hermosas donas, helados y chispas en abundancia! ¿Cómo lograste eso? ¡Yo tengo mis maneras! ¡Mi pastel está mejor! ¡Aquí va el pruebas de sabor para ganar! ¡Mmm! ¡Cada bocado es una delicia! ¡Merlina no soporta el éxito y regodeo de Barbie! ¡Ella está planeando un sabotaje gigante! ¡Con una poción de lluvia y lanza un gran hechizo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Barbie se electrocutó! ¡Se brisa! ¡No! ¡Mi pastel! ¡Está todo arruinado! ¿Por qué? ¡Mira estos pasteles de color amarillo brillante! ¡Barbie consiguió una hermosa Nutella rosa! ¡Pero seguro que es difícil de comer! ¡Ella no puede sacarme una sola cucharada! ¡Ella no puede sacarme una cucharada! ¡No puede sacarme una cucharada! ¡No puede sacarme una cucharada! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Son granos de palomitas de maíz! ¡Los calentaré y agregaré la cuchara de chicle que puse encima! ¡Se derritirá todo junto! ¡Jiji! ¡Pop, pop! ¡Guau! ¡Barbie hizo palomitas de chicle! ¡Se ve increíble! ¡Pero Merlina tiene otro malvado plan de sabotaje! ¡Su mano servicial ha llegado! ¡Y va a subir la temperatura! ¡Ahora el plato de Barbie explotará! ¡Kabum! ¡Oh, espera! ¡Pero aún hay esperanza! ¡Tengo más palomitas de maíz! ¡Y está todo tan bueno! ¡Voy a aplastar esta galleta Oreo duro! ¡Las moronas de Oreo cubrirán la parte superior de mi pastel! ¡Y puedo agregar obleas de chocolate como una cerca! ¡Ahora en cuanto al árbol! ¡Y las tumbas! ¡Y los huesos! ¡Sí, así es! ¡Hice un cementerio completo! ¡Muy bien! ¡El pastel de cementerio de Merlina es un poco deprimente! ¡Y espectacular! ¡Y está embrujado! ¡La mano de Merlina penetró en el pastel! ¡Buen trabajo, Amano! ¡Hiciste un trabajo excelente! ¡Ahora me doy un festín! ¡No puede ser! ¡Tenemos otra Barbie presente! ¡Y la mano especial de Merlina le dará una entrega a Merlina! ¡No! ¡Pobre Barbie! ¡Está muy triste porque experimentan con ella! ¡Tengo el corazón partido! ¡Lágrimas! ¡El experimento de Merlina ha comenzado! ¡Pero Barbie salvará a su muñeca! ¡Ven acá, amor! ¡No dejaré que nadie te lastime! ¡Ahora déjame concentrarme en la decoración de pasteles! ¡Exprime! ¿A quién no le gusta un buen glaseado rosa? ¡Sí! ¡Tengo algo más bajo la manga! ¡Usaré esta salsa de caramelo azul para hacer una piscina! ¡Flotadores de flamencos para la victoria! ¡Haz una sentadilla por aquí! ¡Bien! Barbie le hizo a su muñeca una piscina de lujo! ¡Con bastones de caramelo y donas! ¡Es perfecto! Barbie está ansiosa por comer algo. ¡Delicioso! ¡Ella lo quiere todo! ¡No más fiestas en la piscina! ¡Vamos con Merlina! ¿Qué está haciendo ella? ¡Su pastel blanco y negro es tan majestuoso! ¡Pero algo malvado viene por aquí! ¡Bleh! ¡Sangre! ¡Ella ha insertado el cable y atravesará con el almíbar rojo! ¡Oh, Merlina! ¡Tienes corazón! ¡Es tan precioso! ¡Apuñala! ¡Glup! ¡La sangre de jarabe de fresa infundida en el pastel de Merlina está por todas partes! ¡Es como ella lo planeó! ¡Qué espeluznante! ¡Y malvado! ¿Qué está pasando ahora? ¡Estas rosas rosadas son divinas! ¡Huelen tan bien! ¡Y tienen hermosos destellos rosas! ¡Ya sé! ¡Puedes polvorearlas por todo mi pastel así! ¡Ajita, ajita! ¡Wow! ¡El pastel está brillando y resplandeciendo! ¡Y el resto de las flores que Barbie puede pasar por el transportador! ¡Y ahora es comestible! ¡Ella tendrá una mordida! ¡Mmm! ¡De chuparse los dedos! ¡Estoy en el paraíso! ¡Estas flores rosadas combinan a la perfección con el pastel! ¡Piensa en rosas del final! ¡Barbie está pasando el mejor momento de su vida! ¡Merlina no lo aceptará! ¡Ella quiere algunas golosinas divertidas para ella! ¡Así que está pidiendo refuerzos! ¡Ana mano, ve y enorgulléseme! ¡La mano ahora se ha convertido en chocolate! ¡Merlina se puede pasar un rato divertido comiéndose cada dedo! ¡Mírala ir! ¡Tan bueno! ¡Nada puede detenerla! ¡Merlina! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo ver! ¿Por qué? ¡Pobre mano! ¡Pobre, pobre mano! ¡La pobre Barbie está llorando! ¡Toda la habitación está llena de sus lágrimas! ¡Sigue! ¡Sigue nadando! ¡Oh, pobres chicas! ¡Alerta de ronda nueva! ¡Merlina, mira mi piñata gigante! ¡Es tan rosa y sorprendente! ¡Veo eso! Me encantan los ojos blandos. Hacen la decoración perfecta para pasteles. Solo necesito crear mi propia receta y extraer un poco de líquido rojo. ¡Jiji! Cortar el pastel es un paso importante. ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Wow! ¡Merlina quitó toda la capa exterior! ¡Ella colocará el glaseado rosa en su lugar para que parezcan cerebros! ¿Por qué siempre eres tan grotesca, Merlina? Nací de esta manera. Ahora tengo un cerebro que necesita sangre. ¡Y ojos! Bueno, no es eso... ¿Agradable? De todos modos. ¡Mi linda piñata! ¡Aquí voy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Barbie! ¡Ka-pum! ¡Oh, no! ¡La piñata explotó! ¡Oh, cielos! ¡Upsi! No me esperaba todo eso. ¿Qué tenemos aquí? ¡La piñata me regaló un lindo unicornio con donas rosas para mi pastel! ¡Oh, no! Parece que la explosión de la piñata está toda sobre Merlina. ¡Y arruinó su pastel! ¡No es justo! ¡Eso es todo! ¡Tu pastel es mío! ¡Voy a destruirlo! ¡No, Merlina! ¡Por favor! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa con Merlina? ¡Ella se ha convertido en un unicornio! ¡Nunca habíamos visto una Merlina tan brillante, feliz y colorida! ¡Oh, oh! ¡Merlina, despierta! ¿Estás bien? ¡Supongo que recuperaré mi pastel! ¡Primero es lo primero! ¡Fanta! ¡La abuela y la hermana parecen pensar que es bastante fácil! ¡La rubia tiene un refresco! ¡Fanta gigante! ¡No te fijes y tomo un sorbo! ¡O tal vez toda la botella! ¡Wow! ¡No quise beberlo todo! ¡Oh, estos jóvenes nunca lo piensan dos veces! ¡La abuela se va a poner a trabajar ahora! ¡Ella necesita toda su fuerza para apretar! ¡Exprime! ¡Yo sé! ¡Un pequeño pedo puede hacer que la bebida burbujee perfectamente! ¡Ew! ¡Y burbujea perfecto! ¡Ahora preparemos esta botella con unas rodajas de naranja fresca! ¡Aquí vamos! ¡Blog, blog, blog, blog! ¡Ahora la abuela está lista para sacudir, sacudir, sacudir! ¡Yo también estoy lista! ¡Ahí ya! ¡Soy tan poderosa! ¡Bajajaja! ¡Hora de mi mezcla de Nutella! ¡Primero lo abierto en los dos vasos de plástico separados que hice! ¡Y luego agrego todos los dulces de naranja del mundo! ¡Qué rico, niña! ¡Es como una pequeña botella de felicidad naranja! ¡La abuela no se ve muy impresionada! ¡Pero lo que importa es la opinión de la pequeña Rina! ¡Guau! ¡A ver! ¡Ew! ¿Qué es eso que apesta esta botella? ¡Qué asco! ¡Pero esta tiene buena pinta! ¡A ver! ¡Me puedo comer la botella! ¡Y los dulces que hay adentro! ¡Mmm! ¡Este es un claro ganador! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Perritos de maíz! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pasi! Parece que Abua está lista, pero la rubia está perpleja. Ambas tienen los mismos ingredientes. La hermana ya se está poniendo manos a la obra preparando su perro salchicha. ¡Es una maestra en la cocina! ¿Qué más? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Este aceite es perfecto! Veamos cómo está la abuela. Ella está preparando su harina para cocinar. Y agregando los huevos y la leche. ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Mézclalo muy bien! ¡Mmm! ¡Al máximo! ¡Mmm! ¡Sé que puede mejorarlo! ¡Sal! ¡Aquí vamos! ¡Nunca se puede tener demasiado! ¡Y no nos olvidemos de la pimienta! ¡Ah! ¡Chai! ¡Oh, no! ¡La dentadura postiza de la abuela se cayó a su mezcla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, abuela! ¡No está bien reírse de tu abuela! ¡Déjame limpiarlos! ¡Está bien como huevos! ¡Hey! ¿Qué está pasando con tu perrito de maíz? ¡Oh, no! ¡Parece que la niña se ha olvidado de su perrito! ¡Ahora es extra crujiente! ¡La abuela está lista para comenzar a marinar su salchicha en la masa y sumergirla en el aceite para freír! ¡Auchy! ¡Cuidado, abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se ve! ¡La hermana quiere hacer su propio perrito de maíz! ¡Aún mejor! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡A todos les encanta la catsup! ¡Vamos a hacerlo! ¡Exprime! Mientras la rubia rocía su perro con catsup, la abuela agregará papitas de doritos al suyo. Y convertirá los perritos de maíz en lindos perritos mariposas. ¡Qué dulce! ¡Como no va a ganar lo mío! ¡Es tan adorable! ¡Vale, vale! ¡Yo sé el agua de eso! ¡Veamos con qué estamos trabajando! ¡Estos perritos mariposas son tan lindos! ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Y mira a este perrito gigante! ¡Es tan bueno también! ¡La hermana gana esta! ¡La catsup fue un gran toque! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién está lista para unas papas fritas? ¡Mmm! ¡Chacalaca! ¡Esta papa cruda, ja! ¡Me gustaría a mí pedir unas papas fritas! Mientras tanto, el chef trabaja con plastilina y comida. ¡Él realmente sabe cómo hacer comida pequeña con dulces! ¡Qué lindo! ¡Fabuloso! ¡Sé exactamente cómo cortar mis papas! ¡Como los franceses! ¡Dios mío! ¿Esa es una guillotina, Merlina? ¿Corta? ¡Es el mejor truco de cocina que puedo enseñarte! Con un poco de aceite en la sartén... ¡Merlina tiene esto! ¡Chispas, chispas! ¡Parece que están listos! ¡Pero primero un poco de tinte verde! ¡Ahora son verdes! ¡Sáquen el experimento de laboratorio! ¡Ahora nos divertiremos un poco! ¡Merlina tiene una gran variedad de opciones para Rina! ¡Y la coca como bebida! ¡Pero qué montaje! ¡Este es el sueño de un científico espeluznante! ¡Listo! ¡Aquí están las papas fritas! ¡Reembolso en efectivo! ¡Tengo que hacer una prueba de sabor! ¡Oh, no! ¡Me los comí todos! ¡Oh, bueno! ¡Tengo una idea! ¡Bebe y sopla! ¡La mano de plástico parece papas fritas! ¡Pero será suficiente para ganar! ¡Guau! ¡Mira estas mini paletas fritas! ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Qué es esto? ¡Crunch! ¡Exprime! ¡Oh, no! ¡Pobre Rina! ¡Pero el plato de Merlina! ¡Podría levantarle el ánimo! ¡Ella tiene todas las salsas! ¡Y qué papas fritas tan chulas! ¡Mmm! ¡Y la coca! ¡Merlina, el tuyo es el más creativo! ¡Tú ganas! ¡Lo sabía! ¡Llámalo! ¡Ya era hora! ¡Rina quiere que todos preparen ramen! ¡Dense prisa a todos! ¡Mmm! ¿Qué hacemos? ¡Ya sé! Seguramente todavía me sobra algo del almuerzo. ¡Sí! ¡Bingo! ¡Esto es todo lo que necesitaba que sucediera! ¡Chiji! Solo necesito un poco de agua para que hierva. ¡Un poco de calor! ¡Tengo esto en la bolsa! ¡Pop! ¡Merlina, tienes algo en la cabeza! Es solo un lugar de descanso. Y está todo cocinado y listo para usarse. ¡Después! ¡Pon unos doritos alrededor del platillo! ¡Es una combinación perfecta! Ahora estas pinzas pueden mover los fideos. ¡Rayos! ¿Se ve el pelo de Merlina? ¡Exprime! ¡Ponte al día con la catsup! ¡Sigue así! ¡Bien! ¡Rina está lista! Ahora es el turno del chef. ¿Qué está haciendo? ¡No puede ser aburrido! ¡Eso es seguro! ¡Exprime! Suaviza el glaseado. ¡Esculpe como el artista que eres! ¡Oh, el chef parece emocionado! ¿Qué hizo? ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Hizo un cartón de ramen con glaseado! ¡Esto es hermoso! Ahora con Merlina. Ella tiene sus propios métodos. ¡Glug, glug, glug! Sube la temperatura. Agrega el tinte. ¡Mézclalo! ¡Sí! ¿Pero qué hizo ella? ¡Es como ramen rojo y sangriento! ¡Claramente está inventando un ritual malvado! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto da mucho miedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí está mi platillo, Rina! ¡Tómalo o déjalo! ¡Wow! ¡Todos ustedes hicieron un plato tan diferente! ¡Veamos! ¡Chef! ¡Este es como ramen de dulce! ¡Me encanta! ¿Qué es este de aquí? ¡Wow! ¡Es un verdadero ramen! ¡Bueh! ¡Pero por qué tiene pelo! ¡Uh! ¿Katzup? Veamos. ¡Oh, no! ¡El muñeco voodoo era el chef! ¡Splash! ¡Ah! ¡Merlina es un maleficio genial! ¡Tú ganas por traer algo de magia y diversión! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El chef no puede creerlo! Ahora a Rina le gustaría un poco de agua con miel comestible. ¡Es tan divertido de bebé! ¡Te tengo, Rina! ¿Saben lo que estás haciendo? ¡La trama se complica! ¡Tengo que hacer una llamada! ¿Qué ordenó el chef? Bueno, estamos a punto de descubrirlo. ¡Dios mío! ¡Es un M&M gigante! ¡Y él entregó personalmente el regalo M&M más genial del mundo! ¡Voy a llenar este bebé! ¡Aplícalo en capas! ¡Cada capa tiene su propio color! ¡Será mejor que a Rina le guste esto! ¡La última incorporación! ¡Ahora es una botella de leche llena de M&M's! ¡Muérelo! ¡Y listo! ¡Ahora solo necesitamos la miel! ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Uh! ¡Eso se ve delicioso! ¡Sigue sirviéndolo! ¡El chef realmente se está superando a sí mismo! ¡Consigue hielo seco en casa! ¡Y guau! ¡Esta será la bebida más especial hasta ahora! ¿Qué hace Merlina? ¡Chill! ¡Burbujas, burbujas, trabajo y problemas! ¡Está preparando su caldero! ¡Espantoso! ¡Necesita todo tipo de ingredientes apestosos para que esta poción funcione! ¡Agítalo! ¡Y ahora es una fiesta de slime! ¡Mira esa agua de miel tan espesa y pegajosa! ¡Tan delgada y suave! ¡Tan verde y suave! ¡Creo que mi plan es el mejor! ¡Tengo todo tipo de golosinas en este frasco! ¡Y ahora el Sprite! ¡Mmm! ¡Qué refrescante! ¡Ahora es el momento de la miel! ¡Sirve! ¡Flip, plop! ¡Los mentos lo enfriarán y crearán el estándar de agua con miel! ¡Tarán! ¡Vas, Rina! ¡Empezaré con el de Chef! ¡Se ve hermoso! ¡Y tan sabroso! ¡Ahora probaré este! ¡Genial! ¡Es como una bola de felicidad! ¡Ahora el de Merlina! ¡Aprieta! ¡Esto es exactamente como debe de saber, pero... ¡Oh, oh! ¿Qué me está pasando? ¡Ayuda! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Merlina, vuelves a perder! ¡Estos dos ganan! ¡Sí! ¡Choca esos cinco! ¡El ganador se lleva las palmas y hace el pastel! ¡Oh, eso es muy fácil! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy babeando! ¡Se ve delicioso! ¡Necesito hacerlo! ¡Mmm! ¡Ositos de goma! ¡Seguro! ¡Mira qué lindos son! ¡Deslumbra, deslumbra! ¡Este pastel es de osos con estos pequeños dulces! ¡Pero quiero que el último celosito de goma más grande hasta ahora! ¡Sí! ¡Hagamos volar a este niño! ¡Wow! ¡Ese es el osito de goma más jugoso que existe! ¡Mientras tanto, Merlina está atrapando al mundo en ataúdes y vampiros! ¡Este pan encontrará su último aliento! ¡Lo está apretando muy bien! ¿Oreos alguien? ¡Demasiado tarde! ¡Los estoy aplastando! ¡Bang, bang, bang, bang! ¡Bien! Las moronas de Oreo definitivamente parecen tierra y lodo ¡Ahora los ojos saltones! ¡Sí! ¡Y las lombrices para la tierra! ¡El ataúd ha sido sellado! ¡Junto con su plato! ¡Ahora solo queda el chef! ¡Él trabajará con estos lindos macarrones de flamencos! ¡Mira qué delicado es su proceso! ¡Piensa en rosa! ¡Espolvorea! ¡Exprime! ¡Wow! ¡Esa manga pastelera hizo un excelente trabajo! ¡Ahora los toques finales! ¡Todo tiene que estar listo para Barbie! ¡Toma asiento, niña! ¡Soy una niña Barbie que vive en un mundo Barbie! ¡Ew! ¡Quita esa Barbie rosada de mí! ¡No puedo manejar esto! ¡Las gafas del sol la protegerán! Pero Merlina tiene pedidos especiales para su mano antes de que llegue el momento de que Rina elija un ganador. ¡Son Barbie y flamencos! ¡Mmm! ¡Esto es tan bueno! ¡Moronas, moronas! ¡Dios mío! ¿Este es un osito de goma gigante? ¡No lo puedo creer! ¡Lo amo tanto! ¡Pero, ¿qué es esto? ¿Un ataúd? ¿Ya es Halloween? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Aquí es donde se fue la mano? ¡Ah! ¡Está saliendo! ¡Ah! ¡Todos ganan menos Merlina! ¡No puedo soportar esto! ¡Sí! ¡Anotación! No me arrepiento de nada. ¡Julie quiere pasta! ¡Ah! ¡Fácil! Quiero decir, ¿qué tan difícil puede ser hacer videos simples, verdad? ¡Pongámonos a trabajar! ¡Agua hirviendo! ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Mmm! ¡Es la hora! ¡Saquen a esos cachorros! ¡Uh! ¡Tan bueno! ¡Pero una cosa más! ¡Mmm! La receta requiere rojo, ¿verdad? ¡Está bien! ¡La abuela puede hacer que eso suceda! ¡Fácil como pan comido! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Uh! ¿Púrpura también? ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Maestra de cocina! ¡Aquí vamos! ¡Plato de arcoiris! ¡Eso se ve muy bien! ¡Oh, sí! La receta requiere chispas. ¡Anotación! ¡Hey, qué! ¡Wow! ¡Dame! ¡Tranquila, tigre! ¡La paciencia es una virtud! ¡Ja! ¡Ay, Kate! ¡Relájate! ¡Kate! ¡Wow! ¡Caliente! ¡Inténtalo de nuevo, amiga! ¿Ah? ¿Chicle? No te entiendo. ¡Kate usa el joba como pasta! ¡Ahora esto podría ser lo que yo llamaría genia! ¡Wow! ¡Muy preciosa! ¿Qué pasa? ¡Aquí vamos! ¡Tienes una elección difícil! Primero probaremos la pasta de cake. ¡Sopla tu chicle, amiga! ¡Genial! ¡Y ahora, dé por ello! ¡Gira un torbellino! ¡Genial! ¡Ah! ¡No! ¿Quería pasta? ¿Y obtienes un ser mágico? ¡Este programa nunca pasa de moda, chicos! ¡Se los digo! ¡Supongo que iremos con la de cake! ¡Bingo! ¡Ves! ¡Soy la número uno! ¡Está bien! ¡Es hora del helado! ¡Ah! ¡Esto va a ser genial! Todo lo que necesitamos son algunas chispas ¡Y chocolate! Necesitaremos muchos chocolates ¡Mmm! 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 Tengo que asegurarme de que las cosas estén frescas ¡Ja! ¡Fósil! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Nada! ¡Aquí! Seguro que hiciste algún daño ahí, amiga ¡Ah! ¡Hombre, tú! ¡Lo siento! ¡Mmm! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Claro! La abuela ve un poco de leche ¡Vamos! ¡Viértela en la tela! ¡Genial, genial! Y ahora, aquí es donde ocurre la magia ¡Wow! Lo siento, tuve que llegar a Marte muy rápido Ahora, todo lo que queda por hacer es congelar ¡Sí! ¡Eso es fácil! ¡Abué, tienes esto en la bolsa! ¡Totalmente! ¡Vamos! ¡Y ahí está! ¿Choco paletas recién congeladas, alguien? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Con sabrosidad de fresa! ¡Sí, por favor! ¡Ay, abue! ¡Superaste este desafío! ¡Yum! ¿Algo más? ¡Chispas! ¡Bah! ¡Oh, sí! ¡Esto es totalmente increíble! ¡A bebé Julie le encantará! ¡Solo alínealos! ¡Ahora qué! ¡Muy bien! ¡Estoy escuchando! ¡Wow! ¡Esos se ven deliciosos! ¡Ahora nos relajamos! ¡Pensé que esto se supone que era casero! ¡Pequeña tramposa! ¡No te preocupes! ¡La abuela tiene esto! ¡Salsa picante es la receta perfecta! ¡Para el desastre! ¡Sí, Kate! ¡Sigue viendo tus videos! ¡Y nosotros nos encargaremos del resto! ¡Ja! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ella muerde! ¡Ella nota! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Aquí viene la flama! ¡Wow! ¡Esperate! ¡Vamos a dar la vuelta al mundo! ¡Y estamos de vuelta! ¡Y totalmente derretido! ¡Eso es lo que hace el fuego, Kate! ¡Julie está lista! ¡Oh, Dios mío! ¡No soy adivina! ¡Pero creo que podría predecir un ganador! ¡Totalmente! ¡Ew! ¿Pero esto? ¡Aquí es donde está la fiesta! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Oh, sí! ¡Este gana! ¡Señoritas, ¡dejen de luchar! ¡Woo! ¡Toma eso, Kate! ¡El pequeño Sam primero quiere un pastel precioso! ¡El chef encontrará esto fácil! ¿Qué ingredientes tenemos aquí? ¡Inmediatamente comenzará con su experiencia en pasteles franceses! ¡Lo tienes, Sam! ¡Dios mío! ¡Ya sé! ¡Usaré el libro de recetas de la abuela! ¡Lo primero es lo primero! ¡La masa! ¡Sirve el almidón! ¡Y echemos un vistazo! ¡Wow! ¡Ponte a trabajar! ¡Pup, pup, pup! ¡Mmm! ¡No es lo suficientemente bueno! ¡Eureka! ¡Usaré mis manos! ¡Mush, mush! ¡Ahora con Merlina! ¡Ella tiene sus propias ideas raras! ¡Dale cuerda! ¡Dale un mordisco! ¡Eres la musa de este proyecto! ¡Esos realmente parecen dientes! ¡Ahora el jarabe con aspecto sangriento! ¡Gota, gota! ¡Ese ojo se ve tan de miedo! ¡Y hay tanto rojo bueno adentro! ¡Esto se ve espeluznante! ¡Ahora sí, Merlina! ¡Yo siempre te estaré viendo! ¡Y el resultado final! ¡Bú! ¡Me asustaste! Aunque necesito concentrarme. El chef está ocupado perfeccionando el mejor pastel del mundo. Cada cucharada de crema grita ¡fabuloso! ¡Todos los pequeños toques extra lo hacen tan lindo! ¡Eres súper chafa! ¡Vamos, mano! ¡Consíguelo! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Pero todo esto es una distracción! ¡Hey! ¿Qué le estás haciendo a mi hermoso pastel? ¡No bajo mi vigilancia! ¡Bing, bing, bing! ¡Oh, no! ¡Es una profecía autocumplida! ¡El chef arruinó su propio pastel! ¡Pero qué mal! ¡Buen trabajo! ¿Qué está haciendo la hermana mayor? ¡Ve por ella! ¡Estoy haciendo mi pastel a mano! ¡Al pequeño Sam seguramente le encantará cuánto se piensa en el platillo! ¡Estoy siguiendo todas las reglas! ¡Pero el ayudante de Merlina está aquí para sabotear! ¡Oh, oh! ¿La hermana mayor notará que está humeando? ¿Será demasiado tarde? ¡Bum! ¡Oh, no! ¡Merlina se robó por completo la competencia! ¡El pequeño Sam se sorprende de lo malo que está el pastel del chef! ¡Uh! ¡Muy buen trabajo, Merlina! ¡Espera! ¿Esto está quemado, hermana? ¡Supongo que empezaré con este! ¡Aquivo un poco! ¡Hey! ¡Eso no está mal! ¡Pero este pastel del medio tiene una presentación increíble! ¡Nom, ñom! ¡Merlina gana! ¡Seguro! ¡Oh, cielos! ¡Ahora quiero la hamburguesa más jugosa! ¡El equipo está listo para partir! ¡Tienen todo lo que necesitan! ¡Claro que empezaré con mi dona especial! ¡Córtala por la mitad! ¡Y yo también cortaré esto! ¡Todo a la mitad! ¡Es perfecto juntos! ¡Parece que la hermana mayor va por la ruta del sándwich de helado! ¡Buen trabajo! ¡Mientras tanto, el chef está haciendo algo un poco más complicado! ¡Esto es excelente! ¡Tuesta ese pan! ¡Agrega todos los condimentos! ¡Esto me está dando hambre! ¡Triple piso! ¡Exprime! ¡Sigue agregando esas capas! ¡Ahora es mega gigante! ¡Bueno, chef! ¡Eres increíble! ¿Cómo te atreves a apoyar a la competencia? ¡Ella va a partir su pan por la mitad de ahora! ¡Exprime! ¡Agrega esa carne y opta por el verde! ¡Es una máquina verde mala! ¡Que venga el fuego! ¡Si no puedes soportar el calor, sal de la cocina! ¡La hamburguesa se ha cocinado! ¡Habla del demonio! ¡Y Merlina va a sacudir este lugar! ¡Tarán! ¡Ahora le toca al pequeño Sam tomar una decisión! ¿Cuál debería probar? ¡Este luce delicioso en la pancita! ¡Mmm! ¡Uuuh! ¡Pero este plato se ve malvado! ¡Nyum! ¡Oh, oh! ¡No me siento bien! ¡Ups! ¡Disculpa! ¡Oh, no! ¡Arruiné la hamburguesa! ¡Oh, bueno! ¡Al menos nos queda el plato del chef! ¡Nyum, nom! ¡Dale un gran mordisco! ¡Esto es increíble! ¡Chef, tú ganas! ¡Seguro! ¡Mmm! ¡Sí, lo sabía! ¡Soy chef por una razón! ¡Ahora quiero que ambas hagan donas! ¡No me defrauden! ¡Lo tienes, Rina! ¡Ay, mío! ¡Es hora de luchar por la victoria! ¡Pero Merlina tiene sus propias armas! ¡Como esta motosierra, por ejemplo! ¡Ella está lista! ¡Ahora la abuela no está tan segura! ¡Ella se está retirando de esa palabrería! ¡Pero lo que ella puede hacer es empezar a cocinar! ¡Agrégala arena y los huevos! ¡Uno a uno van! ¡Cracquiti crack! ¡Ahora asuda! ¡Mezcla todo junto! ¡Seguro que no es fácil! ¡Pero la abuela hizo un gran trabajo! ¡Y ahora tiene su masa! ¡La está amasando como una campeona! ¡Buen trabajo, abuelita! ¡Algo de salsa tabasco para un poco de calor! ¡Gloc, glloc, glloc! ¡Buen trabajo, glloc! ¡Buen trabajo, glloc! ¡Wow, abuela! ¡Mi dona está toda horneada! ¡Vamos a cortar con este cuchillo de mantequilla! ¡Oh, por favor! ¡Dámelo! ¡Esto es mucho mejor! ¡De nada! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡De todos modos, agreguemos un delicioso glaseado! ¡Tengo blanco para la base! ¡Se ve delicioso! ¡Es hora de que los Skittles agreguen un poco de color! ¡Wowza, wow! ¡Y ahora la crema batida! ¡Son como pequeñas donas de arco iris! ¡Buena suerte venciéndome, Merlina! ¡Necesitarás ayuda! ¡Oh, no quiero tu ayuda! ¡Déjame hacer una llamada rápida! ¡Me pregunto qué será! ¡Merlina ha pedido unas jugosas donas de chocolate! ¡Perfecto! ¡Solo necesito una cosa más! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hey! ¿Quién me robó? ¿Por qué? ¡Ahora que Merlina tiene sus cosas... ¡Puede agregar el glaseado rosa y su nuevo ingrediente secreto! ¡Se ve realmente bien! ¡Yummy! ¡Es hora de que Rina juzgue! ¡Ella está impresionada con la dona grande de arco iris! ¡Espero que a ella le encante! ¡Ahora probará! ¡Pero el vampiro ha vuelto para llevarse su plato! ¡Es mío! ¡Supongo que la abuela gana esta! ¡Oh, bien! ¡Feliz abuela! ¡Mira todos estos maravillosos ingredientes! ¡Despierta, abuela! ¡Esta ronda me harán pastel! ¡Pastel! ¡Me encanta el pastel! ¡He ganado la mejor abuela del año por mi pastel! ¡Así es! ¡Lo guardaré de forma segura! Pero Merlina también está lista para demostrar sus habilidades con los pasteles. ¡Remangue esas mangas! ¡Desafío en marcha! ¡Tengo huevos! ¡Y harina deliciosos! ¡Asegúrense de no agregar las cáscaras! ¡Y ahora, bate como si no hubieras mañana! ¡Hazá! ¡El turno de Merlina! ¡Ella ya tiene su base de chocolate! ¡Ahora el jarabe de chocolate! ¡Exprime! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡El pastel de la abuela! ¡Mira qué hermoso se ve! ¡Hay un moño y todo! ¡La abuela sabe que es algo bueno! ¡Es hora de que la mano escuche algunos pensamientos de Merlina! ¡Mientras tanto, la abuela está poniendo su pastel en el horno para hornear! ¡Míralo brillar! ¡Ahí es cuando la abuela le gusta tomar su siesta! ¡Pero la mano está aquí para causar algunos problemas! ¡Oh, oh! ¡Esto significa que el pastel de la abuela está saboteado! ¡Se quemará! ¡Pasemos con Merlina, que está triturando algunas oreos de su pastel! ¡Como una corteza de oreo! ¡Algunos gusanos gomosos en la parte superior! ¡Y las lápidas para el chapán extra! ¡Increíble trabajo, niña! ¿Ah? ¿Qué? ¡Mi pastel! ¡Está quemado! ¡No! ¿Cómo pasó esto? ¡Esto no es justo! ¡Traigan los platos! ¡La abuela está tan nerviosa por su pastel quemado! ¡Pero Rina tiene que juzgar! ¡Ew! ¡No, no voy a tro... ¡No, no puedo probar eso! ¿Qué es esto? ¡Supongo que lo haré! ¡Mmm! ¡Realmente es muy bueno! ¡Merlina gana! ¡Ay, pobre abuela! ¡Ay, ay, ay, abuela! ¡Ay, ay! ¡En esta ronda me harán gelatina! ¡Prepárense! ¡La abuela está emocionada! ¡Berlina piensa que es aburrido! ¡Oh! ¡Mi dulce Rina! ¡Ya sé! ¡Solo necesito un hermoso molde para pasteles y mi gelatina! ¡La abuela es gran panadera y está demostrando sus habilidades en la cocina! ¡Todos estos tazones están a punto de llenarse! ¡Bloc, bloc, bloc! ¡Y ahora puede agregar un poco de gel de color! ¡Cada mezcla será un color diferente! ¡Mezclaro para tener la consistencia adecuada! ¡Vamos a agregar este tazón! ¡Tan genial! ¡A mi Rina le encantará esto! ¡Buen trabajo, abuela! ¡Creo que está listo para entrar al refri! ¡Uf! ¡Mi espalda! ¡Es hora de colocarlo! ¡Oh, cielos! ¡Necesito sentarme y ponerme a tejer! ¡Una eternidad después! ¡Oh! ¡Tengo que levantarme! ¡Uf! ¡Pero qué viaje! ¡Ah! ¡Dejemos caer esto! ¡Merlina, querida, toma esto! ¡Pero Merlina no quiere un sombrero verde brillante! ¡Oh, oh, oh! ¡De vuelta a mi gelatina! ¡Bam, bam! ¡Wow! ¡Esto parece un paraíso de arcoiris! ¡A mi Rina le encantará! ¡Especialmente si pongo una Barbie encima! ¡Dentro vas! ¡Ahora la gelatina es como su vestido! ¡Es hora de que Merlina comience su plato! ¡Pero ella necesita una mano de ayuda! ¡Literalmente! ¡Esta granada está ahora partida en pedazos pequeños! ¡Manos a la obra, mano! ¡Lo digo en serio! ¡Ponte a triturar! ¡Aquí va la mano! ¡Aprieta, aprieta! ¡Oh! ¡Sal de la cocina! ¡Ah! ¡Pero la mano está ayudando a Merlina! ¡Oh, espera! ¡Son granadas! ¡Todo bien! ¡Oh, bueno! ¡Es hora de ponerse a cocinar! Merlina agrega la gelatina al guante y luego gotea el jugo. ¡Algunos ojos para el ingrediente final! ¡Y un spray de escarcha para el toque final! ¡Exprime! ¡Bien! ¡Chasquido! ¡Ahora el guante es rojo y los ojos brillan adentro! ¡Saluda, hola! ¡Ah! ¡Oh, señorita! ¡Es hora de que Rina decida cuál es el mejor plato! ¡Bosteza! ¡Oh! ¡Hola, mano de gelatina! ¡Mmm! ¡Eres tan rica! ¡Me encanta! ¡Y una gelatina de Barbie! ¡Abuela, gracias! ¡Esto es increíble! ¡Ambos ganan! ¡Asombroso! ¡Uh! ¡Dame un abrazo! ¡Muy bien grabado! ¿Qué tienes? ¿Malteada? ¿Smoothie? ¿Qué te tiene cubierta? ¡Mmm! ¡Y no dejes a la abuela fuera de esto! ¡Ella tiene el mezclador! ¡Uy! ¿Qué harán las damas ahora? ¡Estoy escuchando! ¡Toma ambos pasteles! ¡Y ahora! ¡Aplasta! ¡Y a la licuadora va! ¡Yo digo que estamos en racha aquí! ¡El trabajo en equipo hace que los sueños funcionen! ¡Y las mejores malteadas! ¡No puedo esperar a que se mezcle esto, chicos! ¡Mmm! 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 ¡Es la hora! ¡Haz los honores! ¡Estamos sobrepastelados! ¡Ah! ¡Bam! ¡Hey! ¡No puedo creer que esto no haya terminado en un desastre! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algadón de azúcar! ¡No creo que nada pueda bajar el ánimo de la abue! ¡Vamos a hacerlo! ¡Wow! ¡Tan esponjoso! ¡Ah! ¡Tadá! ¡Una cereza encima! ¡Cerezas! ¡Cerezas encima! ¡Maravilloso trabajo! ¡Y no dejes que la diversión se detenga aquí! ¡Hora de donas! ¡El tiempo casi se acaba! ¡Solo agrega un popote! ¡Pfiu! ¡Bueno, Julie! ¡Te volamos la cabeza o te volamos la cabeza! ¡Yum! ¡Eso sí que es buen comer! ¡Ustedes obtienen un pulgar arriba! ¡Ambas ganan! ¡Yay! ¡Por el trabajo en equipo! ¡Woohoo! ¡Celebremos! ¿Pepsi contra Sprite? ¡Las cosas están a punto de ponerse bastante interesantes! ¡Uf! ¡Miren qué geniales son esos pasteles! ¿Y papas fritas? ¡Es un verdadero maratón de comida rápida dulce! ¡Mmm! ¡Qué testa en el caso! ¡Mmm! ¡Hay que ver si están deliciosos! ¡Ponlos! ¿Refresco con una guarnición de papas fritas? ¡Si es un placer culpable! ¿En serio es culpable? ¡Oh! ¡Se ve deli! ¡Eres todo tú, abue! ¡Lo tengo! ¡Helado! ¡Solo probemos un poco! ¡Mmm! ¡Abuelita, ¡a pruebas! ¡Oki doki! ¡Brum! ¡Una bebida refrescante con un snack fresquito! ¡Yo digo que es perfecto! ¡Pero, ¿qué dirá bebé Julie? ¡Averigüémoslo, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Muy bien, Julie! ¡Eres toda tú! ¡Mmm! ¡El delado es un éxito! ¡Ahora, por unas papas fritas! ¿Dulce y salado? ¡Wow! ¡Me gusta cómo suena eso! ¡Yum yum! ¡Pero ahora, ¿quién ganará? ¡Mmm! ¡Es... ¡Es Kate! ¡Seguro que estuvo cerca! ¡Grabatea! ¡Aquí! ¡Malteada! ¡Estamos en ello! ¡Pero estos ingredientes son... ¡Mmm! ¡No están mal! ¡Ningún problema! ¡La abuela piensa que el pepino es lo mejor del mundo! ¡Mmm! 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 ¿Creo? ¡Vueltas y vueltas vamos! ¡Y... ¡Bum! ¡Una bonita guarnición! ¡Fantástico! ¡Ahora agregaremos el té! ¡Ve por ello, niña! ¡Elegante! ¡Se ve como algo que tendría una princesa! ¡Mmm! ¡Limón! ¡Muajaja! ¡Yi! ¡Parte y reparte! ¡Bastante lindo! ¡En la bebida van estas rebanadas! ¡Wow! ¡Wii! ¿Qué? ¡Pss! Julie dijo malteada. Y Mel la escuchó alto y claro. ¡Vamos, niña! ¡Muéstale cómo hacemos las cosas en la Tierra de los Dulces! ¡Jijiji! ¿Ositos de goma? ¡Sí! Dijiste, papas fritas, picantes y ahora ¿qué? ¡Están entrando! ¡Dios! ¡Ese pimiento es... ¡Oh! ¡Ew! Pero, ¿sabes qué? ¡Aquí hay una guarnición extra! ¡Ay, Mel! ¡Agrega el refresco! ¡Wow! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Sopa de jugador, ¿alguien? ¿Quién quiere? ¡Ay, Mel! No creo que nadie más piense que esto es delicioso. ¡Sedienta! ¡Oh! ¡Comencemos con Mel! ¡Toma un poco de sopa! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Está bien! Abuelita, realmente te superaste aquí. Quizás menos mocos la próxima vez. ¿Qué pasa? ¿Sin ganadores? ¡Más vale que corras, chica! ¿Qué sigue? ¡Un pastel de pizza! ¡Fácil como pan comido! ¡Mira todo esto! ¡Tantos ingredientes geniales! ¡Hola, chico masa! ¡Vamos a ponerte en forma! ¡Vas, niña! ¡Enrolla esa masa! ¡Cosa pegajosa, ¿verdad? ¡Grr! ¡Ah! ¡Bum! ¡Bum! ¡Pow! ¡Brr! ¡Mel! ¡No puede ser tan difícil! ¡Abué! ¡Oh, chica problema! ¡Ups! ¡Lo siento! Ahora podemos ponernos manos a la obra. ¡Abué ama sus herramientas! ¡Haz que ese chico malo se convierta en la perfección de pizza! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Juju! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Haciendo mini moldes! ¡Esto se pondría interesante! ¡Hagamos unos pequeños! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja! ¡Ahora toma tu sartén! ¡Es hora de hornear! ¡Consigue tus mini pies! ¡Y haz los ratones! ¿Qué, qué? ¡Orejas de peperoni rosa! ¡Tan dulce! ¡Mmm! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué, Woogie? ¡Yo conozco el ejercicio! ¡Vamos! ¡Chief Woogster! ¿Quién te dejó entrar por la puerta principal? ¿Vas a cocinar para Mel, dices? ¡Oh, wow! ¿Un pastel azul? ¡Eso tiene la forma de nada menos que Huggy Wuggy! ¡Pon esos cachorros adentro! ¡Y ahora todo lo que queda por hacer es relajarse! ¡Y qué mejor manera de hacerlo que con una sesión de tejido, eh! ¡Piu! ¡Creo que hemos terminado! ¡Con el suéter! ¡Ah, sí! ¡Las pizzas también! ¡Sí, señor! ¡Presentemos el premio! ¡Bienvenida de nuevo, Abue! ¡Salsa de tomate! ¡Tengo que tener esa bondad de tomate! ¡Cuidado ahora! ¡Dulce! ¡Cuidado, Abue! ¡Ese es un salchichón poderoso que tienes ahí! ¡Córtalo perfectamente! ¡Oh, sí! ¡Bum! ¡Bum! ¡Pau! ¡Eso se ve increíble! ¡Sí, lo has adivinado! ¡Oso de queso! ¡Agrega la nariz y los ojos! ¡Tarán! ¡Ahora eso es lo que me gusta ver! ¡Se ve bien, señoritas! ¿Yuz? ¿Estás lista para la rumba? ¡Ella recoge a Wux primero! ¡Es tan azul! ¡Bien hecho, Mel! ¡No! ¡Mel! ¡Ahora, Abuela! ¿Cuál es el veredicto, Jules? ¡Oh, nada más está bueno! ¡Parece que Wookie gana hoy! ¡Ay, cielos! ¡Ni siquiera lo lograste! ¡Grabatea! ¡Ok! ¡Paletas! ¡Estamos haciendo paletas para Jules! ¡Oh! ¡Sí! ¡No sabía que los dulces crecían en los árboles! ¡La abuela tiene un plan! ¡Pela el kiwi! ¡Ah, tan verde! ¡Espero que sean tan dulces como parecen! ¡Mmm! ¡Esos se ven deliciosos! ¡Rebana esos cachorros! ¡Zip! ¡Yujú! ¡Jijiji! ¡Ajabue, qué bromista! ¡Adelante! ¡Woo! ¡Y ahora la crema de la crema! ¡Derrite y sumerge! ¡Y ahí! ¡Tienes fruta confitada! ¡Delicioso! ¡Y nutritivo! ¡Me gusta eso! ¡Ya casi terminamos! ¡Bingo! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Kate decide probar sus dulces! ¡Mmm! ¡Derrite y adentro! ¡Sí! ¡Ahora, el glaseado! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Na, na, 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 na! ¡Bú, bú! ¡Hey! ¡Te enseñé mejor que eso! ¡Woo! ¡Ish! ¡Hey! ¿Kate? ¿Ah? ¡Una huella de labios! ¡Woohoo! Pon los palitos adentro. ¡Así! ¡Vamos, Katie! ¡Ahora llenamos esos moldes! ¡Oh, Julie! ¡Te espero un verdadero bocadillo! ¡Yipi! ¡Y aparece! ¡Mmm! ¡Esta va a ser una elección difícil para Juju! ¿Realmente te superaste, amiga? ¡Oh, sí! ¡Estamos en el negocio! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Sí! ¡Estamos listas! ¡Bien! ¡Es hora de degustar! ¿Quién es primero? ¡Kiwi! ¡Oki doki! ¡Mmm! ¡Delicia, abue! ¡Qué interesante forma! ¿Y sabe? ¡Lo has adivinado! ¡Delicioso! ¿Quién ganará? ¡Ah! ¡Andas! ¡Genial! ¡Poder femenino para la victoria! ¡Sí! ¡Sándwich genial! ¡Estoy lista para el almuerzo, bebé! ¡Abuela! ¡Hagamos algunas olas! ¡Olas culinarias! ¡Mmm! ¡Verduras! ¡Pan! ¡Queso! ¿Colores? ¡Ja! ¡Ya llegaremos ahí! ¡Mmm! ¡Tostadas! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Ni siquiera tengo que confiar en el proceso! ¡Creo en el proceso! ¡Hora de verduras, bebé! ¡Rebana! ¡Tan verde! ¡Oh, Dios mío! ¡Saludable! Pero bueno, necesitamos algunos aguacates. ¡Y hecho! ¡Es una belleza, abuela! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí, claro! ¡Kate se está poniendo quesosa! ¡Raya, bebé! ¡Oh, sí! ¡Pero eso no es todo! ¿El ingrediente secreto? ¡Color! Creo que Julie apreciará algo de Blink. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mezclemos, bebé! ¡Uno y dos y... ¡Justo así, niña! ¡Ahora, ponlos ahí! ¿Queso a la parrilla de arcoiris? ¿De verdad? ¡Ah, wey! ¡Tienes algo de competencia! ¡Vamos a asar este cachorro, eh! ¿Eh? ¡Lo que sea! ¿Métodos especiales de tostado, dices? ¡Ah! ¡Hey! ¡Olvídalo! Kate, ¿es esto realmente necesario? ¡Wow! ¡Pfiu! ¿Tostada? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Y fuego! ¡Kate! ¡Oh, cielo santos! ¡Más vale que esta chica gane! Julie, estamos listas para ti. ¿Eh? ¡Aplasta y jala! ¡Arcoiris a la parrilla con queso! ¡Oh, por Dios! ¡Genia! ¿Ahora? ¡Ahora la abuela! ¡Es saludable! ¡Qué horror! ¡Parece que tenemos una ganadora! ¡Uh-huh! ¡Vamos, Kate! ¡La quemadura valió la pena! ¿Qué hay? ¡Súper combo de malvaviscos de chocolate! ¡Hmm! Creo que tienes algo aquí. ¡Estamos listas, Calixtas! ¿Abuela? ¿Manzana? ¿Está bien? ¡Vamos a cortar, bebé! ¡Ya! ¡Yish! ¡Paso uno, hecho! ¡Será mejor que hagas esto! ¡Un 20% menos saludable! ¡Aquí vienen los malvaviscos! ¡Oh, sí! ¡Me gusta dónde va esto! ¡Genial! ¡Ahora, chocolate! ¡Cuanto más, mejor! ¡Ahora la parte divertida! ¡Usa el poder interior! ¡Derrite! ¡Poya! ¡Que la fuerza te acompañe, abuela! ¡Vamos, sumerge! ¡Ahora eso es genial! ¡Aún no hemos terminado! ¡Sí! ¡Estamos agregando dulces! ¡No puedo soportarlo, abuela! ¡Necesito un bocadillo! ¡Preferiblemente ese! ¡Oh, sí! ¡Toma eso! ¡Oh, el desafío! ¡Sí, Kate! ¡Veamos qué puedes hacer con chocolate medio comido! ¡Ponlos adentro! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Yay! ¡Malvaviscos! ¡Eso sí que hace feliz a Julie! ¡Oh, sí! ¡El mejor pastel de todos! ¡Todo lo que necesitamos es cocinar! ¡También conocido como derretir! ¡Oh, sí! ¡Ahora esperemos! ¡Oh, sí! ¡Ahora estamos hablando! ¡Sí! ¡Fabuloso! ¡Bingo! ¡Estamos listos para ti, bebé! ¡Esto va a ser duro! ¡Kate primero! ¡Esto sí que es un éxito! ¡La bondad de Malvaviscos es difícil de superar! ¿Ganará la paleta de la abuela? ¡Oh, sí! ¡Y el ganador es... ¡Pastel! ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¡Primero es lo primero! ¡Un pastel especial! ¡La abuela está emocionada de comenzar! ¡A ella le encanta hornear pasteles! ¡Ella sabe tener harina... ...leche... ...huevos... ...listos para usar como la base! ¡Pero Reina tiene otra idea en mente! ¡Ella irá con el libro de cocina para niñas! ¡Muy bien! ¡Veamos aquí! ¡Tenemos todo tipo de direcciones aquí! ¡Tiene sentido! ¡Lo tengo! ¡Empecemos! ¡Se ve interesante! ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Un poco de color! ¡Goteo! ¡Goteo! ¡Ahora la mezcla de gelatina! ¡Lo batiremos todo junto ahora! ¡Tarán! ¡Oh, charlota! ¡Mi manera es mucho mejor! ¡Miren mi pastel hecho con amor! Reina y la abuela se dirigen a la cocina... ...dejando a la chef que haría algo de tiempo libre... ...para trabajar en su propio plato. Primero agregaré el tinte violeta a su base de pastel. Luego el verde, amarillo, rojo... ...y todos los demás colores. Con solo unos pocos trazos y giros... ...puedes esparcir el tinte maravillosamente. ¡Es como un pastel de arcoiris! ¡El tipo de arcoiris de mago de dos! ¡Soy una master chef! ¡Mírame trabajar! Este agujero en el pastel... ...me permitirá agregar todo tipo de golosinas. Todos los colores diferentes también... ...para combinar con las capas del pastel. ¡Nos encanta un buen pastel en capas con dulces y golosinas! ¡La abuela no lo puede creer! ¡Pero eso no es todo! ¡La chef también hizo un adorno de arcoiris para la parte superior! ¡Voilá! ¡Oh, bravo! ¡Brava! ¡Es maravilloso! ¡Oh, no! Rin está tomando un puñado del plato de la abuela... ...cuando la abuela no está mirando. ¡Ella arruinó todo su pastel! ¿Qué? ¡Mi pobre corazón! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Por suerte tengo mi canasta de fresas! Solo lo reemplazaré en la parte superior de mi corteza... ...con estas deliciosas fresas. ¡Rayos! ¡Debería ser algo similar! ¡Déjame agregar estas fresas dulces! ¡Eso debería bastar! ¡Ha llegado el momento de que la hermanita elija su favorito! ¡Guau! ¡Ella probará el plato de la abuela primero! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Pero guau! ¡Mira el pastel de la Chef Carrie! ¡Es enorme! ¡Hay tantas golosinas adentro! ¡Crunch! ¡Esto es para morirse! ¡Lo quiero todo! ¡Ven con mamá! ¡Dos pulgares arriba! ¡Probemos el plato de Rina! ¡Despega! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es un desastre! ¡Es todo papilla! ¡No puedo comer esto! ¡Abuela, tú ganas! ¡Sí! ¡A continuación tenemos un sándwich! ¡Asegúrate de hacerme sentir orgullosa! ¡Ok! ¡Sí, exactamente con qué quiero trabajar! ¡El pan fresco es imprescindible! ¡Siempre prefiero las piezas de en medio! ¡Ahora vamos a cortar las orillas para una experiencia gastronómica más divertida! ¡Diablos! ¡Mira todas esas capas de la Chef Carrie está agregando con carne y queso! ¡Ahora para la masa decantada! ¡Pongámoslo en todas las rebanadas realmente bien! ¡Ella ha aplastado los chetos y está usando sus migajas para cubrirlo todo! ¡Y a la freidora va! ¡La abuela está pensando! ¡Nada puede salir mal con Nutella! ¡Eres un poco difícil de abrir! ¡Oh! ¡Está luchando! ¡Rina puede ayudar! ¡Wow! ¡Y llevarse una buena cucharada de Nutella como recompensa por su servicio! ¡Mmm! ¡Esto es delicioso! ¡No te fijes y tomo unas cucharadas más! ¡Ey! ¡Te estás comiendo mi todo! ¡Te estás comiendo todo mi tarro! ¡Devuélvela! ¡Es mía! ¡Oh! ¡Pobre, pobre abuela! ¡Ella necesitará una nueva idea! ¡Como hacer guacamole! ¡Esa bola se ve deliciosa! ¡La abuela lo untará en un poco de pan y hará una tostada de aguacate! ¡Ahora para los pepinos y la pimienta! ¡Las zanahorias ayudarán a poner los pies y sonreír! ¡Y las aceitunas le van a poner ojos! ¡Así es! ¡La abuela ha hecho un lindo animal! ¡Mientras tanto, Rina ha estado demasiado ocupada comiendo y no ha empezado! ¡Rápido, rápido! ¡Rina finalmente siente la presión ahora! ¡Ella agregará Nutella al pan! ¡Y luego pondrá el plátano encima! ¡Esto es genial! ¡Pero se necesita una cosa más! ¡Ya sé! ¡Lo tostaré con mi plancha! ¡De vuelta a la Chef Carrie! ¡Su sándwich de chetos fritos se ve espectacular! ¡Tanto talento! ¡Oh, no! ¡El pan de Rina se está quemando! ¡Rina, tu plato! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Quemé el pan! ¡Y tanto humo! ¡No hay tiempo para arreglar las cosas! ¡La hermanita elige a la ganadora ahora! Primero probaré el lindo sándwich de la abuela. Está bien, supongo. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Un pan quemado? ¡No, gracias! ¡Oh, la, la! ¡Probemos este! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Me encanta! ¡Tan sabroso! ¡Cerry gana! ¡Vamos, Chef Carrie! ¡Increíble trabajo! ¡Hey! ¿Quién quiere un beso? ¡Tan lindo, linda! ¡Ponte a trabajar! ¡Ahora! ¡Tenemos que decorar esta cara a la perfección! ¡Hey! ¿Qué tal si usamos un poco de dulces? ¡Estamos aquí para eso, abue! ¡Vamos a ver! ¡Una gorra! ¡Ok, entonces! ¡Nancy está dispuesta a ir por ello! ¡Y ella está tomando la ruta de la criatura dulce! ¡Mmm! ¡Deja un poco para el pastel, ¿quieres? ¡Ah! ¡Oh, sí, bebé! ¡Creo que nuestra amiga estará muy contenta! ¡Ya! ¡Esto es perfecto! ¡Perfecto! ¡Presentándote! ¡Redoble de tambores, por favor! ¡Chica, arcoiris! ¿Buena esa, Nance? ¿Mmm? ¿Paletas? ¡Ay, no, 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 no! ¡Nancy! ¡No podemos competir con paletas! ¡Mira qué delicioso! ¡No! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ojos gomosos! ¡Lo mejor para el final! ¿Y qué sabes? ¡Perfecto para Halloween, diría yo! ¡Ja! ¡Hecho! ¡Wow! ¡El pastel de la abuela es un éxito! ¡En serio! ¡Esa combinación de paletas y dulces! ¡Como digo! ¡Beso del chef! ¡Mmm! ¡Yum, yum! ¡Todo se acabó ahora! ¡Wow! ¡Ah! ¡Espera! Supongo que no tenían el espíritu de Halloween. ¿El pastel espeluznante? ¡Pierde! ¡A lo grande! ¡Hm! ¡Woggy está en la casa! ¡Hora de decorar! ¡Estoy mirando! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Hagamos pastel! ¡Oh, wow! ¡Glaseado versus helado! ¿Crees que podemos hacer un Woggy? ¡Oh, solo mira! ¿Estamos haciendo hot cakes? ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Veamos cómo resulta esto! ¡No veo ningún Huggy Woggy! ¡Más como Pepe la rana! ¡Mejor suerte la próxima vez, Nance! ¡Y ahí vas! ¡Mis helados! ¡Vas! ¡Vamos, abuelita! ¡Este helado se va a derretir! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¡Violeta! ¡Totalmente el color perfecto aquí! ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto! ¡Demasiado lindo! ¡Y entonces, dale! ¡Wow! ¡Esto se está convirtiendo en una obra maestra! ¡Woggy! ¿Eres realmente tú? ¡Abuela, esto no es tan malo! ¡Oh, no olvides sus dientes! ¡Perfecto! ¡Silencio! ¡Wow! ¿Y? ¿Qué? ¡La linda decide probar el pastel extraño de todas formas! ¡Es! ¡Tú lo dijiste! ¡No yo! ¿Y la obra maestra? ¡Creo que sí! ¡Mmm! ¡Un trozo de rosado! ¡Mmm! ¡Creo que estamos listos para elegir un ganador! ¡Este! ¡Buen trabajo, abuel! ¡Wiii! ¡Primer artículo en el menú! ¡Cupcakes! ¡Mmm! ¡No mi primera opción! ¡Eso no es un problema! ¡Tengo la receta perfecta! ¡Harina! ¡Dos huevos! ¡Leche! ¡No olvides la barra de mantequilla y luego el cacao en polvo! ¡Mézclalo todo bien! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Merlín está lista para el sabotaje! ¡Mientras la abuela no está mirando, cortará sus uñas postizas en la mezcla! ¡Una por una! ¡Eso definitivamente no está en la receta de la abuela! ¡Rápido la abuela ha vuelto! ¡Ella tiene sus envoltorios de cupcake listos para usar! ¡Mire ese brillo de mezcla de cacao! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Parece que Merlina tiene una mano amiga! Supongo que solo agregaré estas bolas de masa. Ahora, para la salsa Tabasco, la salsa de los campeones. ¡Glug! ¡Esta es una forma genial de calentar y cocinar sus cupcakes! ¡Chasquido! Ahora, Merlina puede agregar el glaseado. Hagamos esto. Esta primera capa verde servirá como pegamento para la segunda. Y luego la tercera. Clave el palo de madera y sigue construyendo. ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¡Los cupcakes de Merlina empiezan a parecer un mini monstruo! Solo agrega los ojos saltones. ¡Qué espeluznante! Ahora la abuela ha vuelto. A ella le encanta añadir fruta a sus platos. Cada fruta roja tendrá su propio cupcake. ¿Cuál es tu favorita? Agrega los toques finales ahora. ¡Se ve bien! ¡Mira este glaseado casero! ¡Hecho con amor! La abuela está haciendo que cada pastelito tenga el glaseado como la parte superior de un pastel. ¡Qué adorable! ¡Estamos listos! ¿Aplauso? ¡Es hora de que Rina pruebe! ¡Uh! ¡Un monstruo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mira estos! ¡No puedo esperar para probarlos! ¡Brr! ¿Esto es una uña? ¡Qué asco! ¡Brr! ¡Pulgares abajo! ¡Merlina gana! ¡No la abuela! ¡Brr! ¡Tenemos un hot dog en la casa! ¡Mira todos los ingredientes de esta ronda! ¡Esto será muy fácil! ¡Pongamos el aceite en la sartén para empezar! ¡Mmm! ¡Sabe tan fresco! ¡Ahora podemos agregar nuestras salchichas! ¡Bien! ¡Berlina tiene una idea diferente! ¡Ella estará cortando incisiones en el perrito caliente! ¡Uno por uno! ¡¿Qué puede ser?! ¡Guau! ¡Cada salchicha parece un dedo! ¡Mmm! ¡Echo un vistazo! ¡Ahora ella está rociando los bollos con negro! ¿Cuál es su plan? ¡Los perritos calientes están chispeando! ¡Ahora puedo agregarlos al bollo! ¡Uuuh! ¡Nunca puedes equivocarte con el queso! ¡Los agregaré en piezas especiales para que se vea como un lindo cachorrito! ¡Uf! ¡Ahora el plato de la abuela está listo! ¡Berlina está cubriendo su perrito caliente con catsup para que parezca sangre! ¡Ella le jugará una mala pasada a la abuela y fingirá que es su dedo! ¡Mira esto! ¡Cartado! ¡Aaah! ¡Mi dedo! ¡Oh, caramba! ¡Mi corazón! ¡Rayos! ¡Tan dramática! ¡Oh, bueno! ¡Hey, vamos! ¡Vengan a Rina! ¡Probemos este primero! ¡Mmm! ¡En realidad es muy bueno! ¡Buen trabajo! ¿Qué tal este? ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Tan sabroso! ¡Difícil elección! ¡Pero me quedo con el de la abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Ya volví! ¡Gané! ¡Sí! ¡Es hora de unas papas fritas! ¡Tome de fraude! ¡Fósil! ¡Lo tienes, dulzura! ¡Mira todo este aceite y patatas! ¡Habla de una papa caliente! ¡La hermana mayor Candy comienza con una sola papa! ¡Pero ella está luchando para cortarla y pelarla! ¡Es ahí donde entran las herramientas de cocina como la máquina de papas fritas en espiral! ¡Mira cómo pela la patata en un bonito remolino de espiral! ¡Qué genial! ¡Míralo, abuela! ¡Qué bien! ¡Analicemos esto! ¡Qué increíble se ve! ¡Vamos a aceitarnos ahora! ¡Guay! ¡El aceite está salpicando por todas partes! ¡Usa la tapa como escudo! ¡Sumérgelo! ¡Sí! ¡Un paso para las papas en espiral! ¡Un paso gigante para la hermana! ¡Qué pronto comerá los bocados crujientes! ¡A estas papas solo les falta una cosa! ¡Catsup! ¡Nunca se puede tener demasiado! ¡Realmente empápala! ¡Ay, hermana mayor! ¡Volvamos a la abuela ahora! ¡Ella tiene una linda bolsa con sus propias papas! ¡Qué genial! ¡Y mi práctica cubeta rosa! ¡Usa un estropajo de inodoro para obtener el mejor efecto! ¡Viega Dab Dab! ¡Mira a la abuela ir a trabajar! ¡Soy una maestra, Chef! ¡Mira las papas perfectamente cortadas y peladas! ¡Pero la abuela tiene una idea aún mejor! ¡Userá un cortador de galletas para convertirlas a todas en papas con forma de corazón! ¡Es hora de agregar el aceite y realmente freírlas! ¡Tan lindo y tan divertido! ¡Has hecho un trabajo increíble, abuelita! ¡Delicioso! ¡Ahora las deliciosas papas fritas de la abuela están listas! ¿Pero crees que usará catsup de marca? ¡No, no, no! ¡Tengo mi propia receta! ¡Oh, no! ¡La abuela se durmió! ¡Ahora la hermana mayor, Candy, tiene una idea! ¡Le jugará una mala broma a la abuela! ¡Voy a agregar salsa picante tabasco a su receta! ¡Estará demasiado picante para comer! ¡Chasquido! ¡Es hora de que la hermanita juzgue las papas fritas! ¡El plato de la abuela es el primero! ¡Cuántos cielos de fuego! ¡Pica mucho! ¡Déjame morder esto para limpiar mi boca! ¡La hermana mayor, Candy, gana! ¡Toma eso, abuela! ¡Yay! ¡Yo gano! ¡Estoy de humor para unos dulces! ¡Háganme un poco de chocolate, por favor! ¡Candy ya se está comiendo su barra de chocolate! ¡Pero echemos un vistazo a los ingredientes! ¡Hay tantos! ¡Pero la hermana mayor, Candy, todavía tiene que decidir su curso de acción! ¡Los M&M's se eligen primero! ¡Pero Candy primero necesita hacer una llamada! ¡Qué bien! ¡Yo tengo los bienes ahora! ¡Y ahora es el momento de aplicar algo de calor! ¡Bien! ¡Un poco de estilo artístico! ¡Ulalá! ¡Qué hermoso! ¡Y ahora es el momento de las Oreos trituradas! ¡Ahora los M&M's realmente pueden brillar! ¡Déjenos libres! ¡Qué lindo! ¡Pero tal vez una cosa más! ¡Malvavistos Pips! ¡Y nuestro amigo Gatjet especial! ¡Puedes colocar un malvavisco adentro y salen mentiritas! ¡Wow! ¡Esto es absolutamente perfecto! ¡Me encanta, niña! ¡Muy bien! ¡No tan mal! ¡Pero tengo algo bajo la manga! ¡Mi bote de chocolate Milka! ¡Pero la abuela también tiene moldes de chocolate! ¡Para que pueda servir su brebaje en cada cuadrado! ¡Qué emocionante! ¡Pero ella quiere agregar un poco de fruta para darle un sabor saludable! ¡Cada chocolate tendrá un sabor diferente! ¡Qué lindo y divertido! ¡Agrégale las chispas para el efecto! ¡Los moldes están listos! ¡Oh, esto se ve tan bien! ¡Vamos! ¡Vamos por esto! ¡Y Candy ahora tiene los ojos puestos en el chocolate Milka! ¡Wow! ¡Quiero probar eso! ¡Es uno grande! ¡Está bien! ¡Ven con mamá! ¡Gluck! 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 ¡Oh, cielos! ¡La hermana mayor Candy tuvo demasiado! ¡Está cubierta de chocolate! ¡Upsi! ¡La abuela está preocupada, pero es hora de la ronda del juicio! ¡Uh! ¡Probemos esta pieza! ¡Crunch, munch, crunch! ¡Guau! ¡Pero qué es esto! ¡Mmm! ¡Esto también es tan bueno! ¡Ambos ganan! ¡No puedo elegir! ¿Escuchas eso, Candy querida? ¡Solo límpiate la cara! ¡Y mantente alejada! ¿Cómo podemos tener un desafío sin donas? ¡En sus marcas, preparadas, donas! ¡La abuela está segura de que consiguió esto! ¡Hmm! ¿Qué es esto? ¿Es como para exprimir? ¡Uh! ¡Juego duro de Candy en esta ronda! ¡Ella realmente consiguió a la abuela! ¿Dónde están tus modales, niña? ¡Lo siento! Pero ahora sé que puedo usar este mini horno para hacer mis mini donas. Voy a servir la masa en los moldes. ¡Qué perfecto! ¡Ting! Las donas están todas cocidas y casi listas. ¡Ahora es el turno de la abuela! ¡Ella va a usar el tubo de la masa para hacer mini donas en el sartén! ¡Oh, sí! ¡Cuidado, abuelita! Un método diferente, pero el resultado es similar. ¡Ahora es el momento del glaseado! ¡Posiblemente la mejor parte de una dona! ¡El color amarillo es tan brillante y alegre! ¡Y el verde es tan lindo y fresco! ¡Un poco de magia y están listas para salir! Candy ahora se lo está haciendo de doble puño con los frascos de Nutella. Ella cree que serán los ingredientes perfectos para sus donas. ¡Especialmente cuando agregas un poco de chispas! ¡Mira estos chicos malos! ¡Crunch! ¡Agrégalos dulces y los ojos! ¡Y es un pequeño cien pies! ¡Estoy tan emocionada de comer! ¡Probemos este primero! ¡No te fijes si lo hago! ¡Ahora para una dona de sandía! ¡Maldición! ¡Ambas vuelven a ganar! ¡Yay! ¡Qué dulce! ¿Quién está lista para el próximo desafío? ¡Donos! ¡No lo creo! ¡Qué sencillo es esto! ¡Ya tengo mi masa lista! ¡Hagamos un agujero! ¡Y ahora tenemos que calentarlo! ¡Crunch! ¡Fuego! ¡Ahora! ¿Con qué debo decorar? ¡Yo sé! ¡Déjame sacar mi cofre! ¿Qué tienes ahí, abuela? ¡Sin espiar! ¡Oro! ¡Solo necesito algunos copos! ¡La dona perfecta y dorada! ¡Yo sé! ¡El dinero te da todo! ¡Mira estos chicos malos! ¡Son perfectos! ¡Vete, cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Lo olvidé! ¡Todavía puedo hacer algo de esto! ¡Las chispas lo harán mejor! ¡Está bien! ¡Tendrá que funcionar! ¿Listas? ¡Guau! ¡Mira esta obra maestra dorada! ¡Ew! ¡Ni siquiera voy a probar eso! ¡La abuela gana! ¿Yo? ¡Sí! ¡Baile de la victoria! ¡Vamos a hacer pop! ¡Con palomitas de maíz! ¡Ah! ¡Ok! ¿Quieres echar un vistazo a lo que hay dentro? ¡Abre! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Solo necesitamos una máquina de palomitas de maíz! ¡Sirvamos a estos bebés! ¡Pop! ¡Pop! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Wow! ¡Ya sé! ¡Puedo servirlo en esta hermosa cubeta! ¡Dudo que gane! ¡No! ¡No! ¡Oh, wow! ¡Esto es enorme! ¡Sube tan alto! ¡Veamos hasta dónde llega! ¡Oh, Dios mío! ¡Llega hasta el espacio! ¡Y también es delicioso! ¡Hola, astronauta! ¡Muy bien! ¡Pensemos! ¡Yo sé! ¡Comencemos primero con un poco de salsa de chocolate! ¡Ah! ¡Eso es increíble! ¡Quita esto! ¡Es todo chocolate! ¡Wow! ¡Esto es bastante bueno! ¡Ahora el momento de las palomitas de maíz! ¡A calentar! ¡Palomitas abajo! ¡Y vamos a hacerlas estallar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es el tazón perfecto! ¡Un poco de caramelo encima! ¡Y es hora de servirlo! ¿No se ve divino? ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Wow! ¡Mira esta montaña de palomitas de maíz! ¡Voy a necesitar mi escalera! ¡Estoy sin aliento! ¡Muy bien! ¡Vamos a agarrar un poco! ¡Bueno, eso fue traumatizante! ¡Muy bien! ¡Hora de probar esto! ¡Crunch! ¡Mmm! ¡Esto es increíble! ¡Vamos, abuela! ¡Sí! ¡Soy la mejor cocinera del mundo! ¡Hola, robot garabato! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¿Son esos pastelitos de unicornio? ¿Crees que puedes hackearlo? ¡Dios mío! ¡Esto será mucho trabajo! ¡La abuela tiene esto! ¡Sólo el fiesto de la harina! ¡No te preocupes! ¡Comencemos a mezclar la mezcla mágica! ¡Hemos conquistado la harina! ¿Huevos? ¡Au! ¡Vaya, abue! ¡No sabía que todavía lo tenías en ti! ¡Ahora a hacer magia! ¡Rellena esos tazones! ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Frijoles mágicos! ¡Agrega tus colores! ¡Duh! ¡Uni y Susan la magia del arco iris! ¡Diez o tres veces más rápido! ¡Ja! ¡Estamos listos para la rumba! ¡Oh, sí! Pon esa masa en el molde para hornear. ¡Awe hace que se vea tan fácil, chicos! ¡Ya lo sé! ¡Vuélvete loco! ¡Vamos a hornear! ¡Mel! ¿Ah? ¿Eso es un trozo de pan normal? ¡Lo que te venga bien! ¿Crema batida también? ¡Quizás aún podemos salvar esto! ¡Chispas! ¡Ahora estás llegando a alguna parte! ¡Jiji! ¡Esto debería ser interesante! ¡Guiño! ¡Vamos a meter a estos cachorros! ¡Ahí van, belleza! ¡Disfruten el tostado! ¡Y estamos de vuelta! ¡Ay, hombre! ¡Yum! ¡Toma eso! ¡La abuela no ha terminado! ¡Se te olvidó! ¡El glaseado del pastel! ¡Me parece un arcoiris! ¡Oh, espera! ¡La parte de unicornio! ¡Pónganse los cuernos todos! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Supera eso! ¡Ahora que es algo especial! ¡Mel! ¿Qué hacemos? ¡Piensa rápido! ¿Quién está en la línea? ¿Qué necesitas, chica? ¡Lo de siempre! ¡Billo extras! ¡Te escuché! ¡Oh, Dios mío! ¡Dame algo delicioso, ¿ok? ¿Una varita mágica? ¡Hagamos este pastel horrible! ¡Magia! ¡Dios mío, Uni! ¡Te has superado a ti mismo! ¡Eso es increíble! ¡Impresionante! ¡Eso le mostrará a la abuela! ¡Guau! ¡Hablando de... ¡Tengo que galopar! ¡Listo! ¡Guau! ¡Creo que Uni está muy feliz! ¡Empecemos a lo grande! ¡Cómo está ese glaseado! ¡Es mágico! ¡Y ahora el cupcake! ¡Ulalá! ¡Eso es buen comer, baby! ¡Y el ganador es... ¡Ambos! ¡Bien hecho, señoritas! ¡Yay! ¡Yay! ¡El siguiente paso es... ¡Helado! ¡Háganlo delicioso! ¿Entendieron eso, concursantes? ¡Ok! ¡Déjame terminar con esto! ¡Pero la abuela ya está empezando! ¡Como siempre, está trabajando para hacer la base perfecta! ¡Punto, punto, pero no mucho! ¡Bueno, ya no necesito eso, pero necesito este! ¡Dame! ¡Puedo usar esto para revolver! ¡Oh! ¿No es eso adorable? ¡Bueno, ahora tengo mi práctica máquina de hacer helados! ¡Me ayudará a ganar! ¡Pero la abuela no se siente amenazada! ¡Ella tiene todas las fuerzas en la fila para ganar este desafío sin problemas! ¡Todo va según lo planeado! ¡Exprime! ¡Prepara la base! ¡La abuela sabe mejor, siempre! ¡Quiero decir, mira esto! ¡Mi glaseado es el mejor del mundo! ¡Solo necesito refrigerarlo para que se enfríe! ¡Pasamos a la hermana mayor! ¡Ella tiene grandes planes para el helado! ¡Grito por helado! ¡Y mira mis conos! ¡Es tan divertido sostenerlos y usar la máquina! ¡Es hermoso! ¡Los prepararé todos muy bien para Rina! ¡Amarillo y rosa para la victoria! ¡Ahora, al pastel! ¡Los conos son la decoración perfecta! ¡Parece que la hermana mayor tiene una idea traviesa! ¿Qué está haciendo con esa cinta? ¡Haciendo la superficie pegajosa! ¡La abuela ha vuelto con su pastel helado! ¡Chasquido! ¡Y es hermoso! ¡Ella colocará los conos alrededor y agregará las puertas del castillo! ¡Ahora es un palacio! ¡A Rina le encantará esto! ¡Y ahí van! ¡Oh no! ¡La cinta hizo que el plato de la abuela se quedara atrás! ¡La hermana mayor saboteó a la abuela! ¡Yo lo tomo! ¡Oh no! ¡Mi pastel! ¡Está arruinado! ¡Rina no tiene paciencia para esto! ¡Tendrá que elegir el pastel de su hermana mayor! ¡Y vaya que es bueno! ¡Ella gana automáticamente! ¡Ay de mí! ¡El dolor! ¡Me comeré mis sentimientos! ¿Qué hay en la agenda de Rina? ¡Pastel de fresas! ¡Uh! ¡Mis uñas se ven bien! ¡Los concursantes tienen todo lo que necesitan para empezar! ¡Y la abuela no pierde el tiempo! ¡Ella está preparando la masa a la velocidad de un rayo! ¡El cacao en polvo siempre es la clave! ¡Y también lo es batir el plato con destreza! ¡Uf! ¡Eso se ve como mucho trabajo! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Mi útil máquina! ¡Ahora eso está mejor! ¡Presionemos a este chico malo! ¡Exprime! ¡Ups! ¡Oh bueno! ¡No puedo llorar por la leche derramada! ¡O por el polvo! ¡La abuela está enamorada de su creación! ¡Es la textura perfecta para su masa! ¡Tah! ¡Voltealo de lado! ¡Sepáralos! ¡Y exprime! ¡Guau! ¡Mira esa deliciosa crema batida! ¡Todo está saliendo muy bien! ¡Apílalo y agrega el glaseado final! ¡Dios mío! ¡¿Quién vio venir eso?! ¡La abuela convirtió su pastel en una zanahoria! Mientras tanto, la hermana mayor decide cómo comenzar su receta. ¡Primero, papel encerado! ¡Está a punto de celebrarse un gran festival de repostería! ¡Uuuh! ¡Esto se ve muy bien! ¡Solo necesita un poco de calor! ¡Zap! ¡Zip! ¡Es electricizante! ¡Santo cielo! ¡No! ¡Esto es un poco de calor! ¡Qué pasa! Hermana mayor ha hecho la gran acción y su platillo está casi completo. ¡Solo necesito un toque final de salsa de crema! ¡Rólalo! ¡Gíralo! ¡Tengo la mejor idea! ¡Voy a cortarlos en pequeños trenes y ponerlos en una vía! ¡Rina estará loca si no me elige! ¡Quiero decir, mira ese detalle! ¡Y tengo todas estas delicias! ¡Huelen tan bien! ¡Para decorar el tren! ¡Chu-chu! ¡Esta es una competencia seria! ¡Veamos a quién eligerrina! ¡Ella ha estado esperando tanto! ¡Wow! ¿Una zanahoria? ¿Están hablando en serio? ¡Supongo que lo haré! ¡Uuuh! ¡Es pastel! ¡Y es increíble! ¡Rina, déjame verte bien! ¡Oh! ¡Porque eres un conejito ahora! ¡Guchi-gu! ¡Es una broma! ¡Te tengo ahí! ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Es hora de probar este platillo! ¡Es hermoso! ¡Y me encantan los trenes! ¡Sí! ¡La hermana mayor gana seguro! ¡Yay! ¡Estoy feliz de que sea su mano otra vez! ¿Qué sigue? ¡Hm! ¿Una ensalada? ¡Abue puede hacerla! ¡Y todo lo que tiene Rachel son dulces! ¡Santos cielos! ¡No hay nada que no podemos lograr con una ensalada de dulces! ¡Bien! ¡Solo aplasta ese chocolate! ¡El primer ingrediente está entrando! ¡Genial! ¡Ahora tenemos que probar los pequeñines del arco iris! ¿Qué? ¡Es control de calidad! ¡Muy bien! ¡Un ingrediente más! ¡Oh! ¡Gusanos de gomita! ¿Quién no es fanático de estos tontuelos? ¡Mmm! ¡Seguro! ¡Adentro van! ¡Wow! ¡El secreto de todas las buenas ensaladas! ¡Bueno! ¡La salsa, por supuesto! ¡Todos lo saben! ¡Ahora listo! ¡Grr! ¡Abuela piensa que eso es una sobrecarga de azúcar! ¡Estoy de acuerdo! ¡Bueno! ¡Vamos a picar! ¡Woohoo! ¡Esto es como una brisa! ¡Bum! 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 ¡Ahora qué sigue! ¡La abuela se lleva todo el tazón! ¡Y arriba! ¿No sabes? ¡Le dimos a abuela un iPad hace años! ¡Aparentemente se volvió muy buena con Fruit Ninja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡No es nada! ¡Agregue el aceite! ¡Se ve delicioso y saludable! ¿Aguacate? Y justo cuando pensaba que no podía mejorar, ¡lo logró! ¡Brillante! ¡Vaya forma de condimentar las cosas! ¿Listas? ¡Hey! ¿Eso es un aguacate aplastable? ¡Ella lo cambia por la comida de la abuela! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hey, Rina! ¡Ya conocen las reglas! ¡Las verduras primero! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Yum! ¿Ensalada? ¡Mmm! ¡Aguacate primero! ¡Nom! ¡Nom! ¿Es un juguete aplastable? ¡Abuela! ¡Estudié de mala suerte! ¡Pero, pero! ¡Y eso significa! ¡Iremos con dulces! ¡Toma eso, abue! ¡Y no tú es demasiado sorprendida! ¡Fideos! ¡Oh, vamos! ¡Eso es demasiado fácil! ¡Vamos a hacerlo! ¡Dame! ¡Fideos! ¡Todo lo que tenemos que hacer es ponerlo en agua caliente! ¡Enciende tu tetera y espera! ¡Pero no te duermas! ¡Esto no llevará mucho tiempo! ¡Jiji! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Hagámoslo! ¡Rayos! Abue decide ordenar algunos en línea. ¡Lástima que ya no lo sepa! ¡Obtienes lo que pagas! ¡Tan pequeño! ¡Oye, amigo! ¡Engrandéceme! Y ahora esperamos. ¡Ahí! ¿Cómo se terminará reina esta cosa? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡La abuela dice que lo envíes! ¡Pero no sin antes! ¡Jum! ¡Claro! ¡Ja! ¡Rachel! ¡Cuidado! ¡No! ¿Después? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ten la pasta! ¡Clásico! ¡Puedo explicarlo! ¡No tienes que hacerlo! ¡Te estamos liberando! ¡Tuviste suerte! ¡Ahora! ¡Shú! ¡Shú! ¡Estamos listos! ¡No hay tiempo para coberturas! ¡Lo siento, Abue! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos a comer! ¡Si es que podemos! ¿Sabes qué? ¡Ugh! ¡Vamos a darle! ¡Oh, sí! ¡Rina, prueba! ¡Y ahora, para el té de fideos! Parece que he estado ahí por demasiado tiempo. ¡No, gracias! ¡Es tan aguado! ¡Yuck! ¡Yuck! ¡No! ¡El chico grande gana! ¡Mmm! ¡El siguiente plato del menú es pizza! ¡Chiri! ¡No! ¡Sigue siendo mi corazón! ¡Espera! ¡Tengo una idea en realidad! ¡Consultemos mi lista de alimentos saludables y encontremos uno! ¡Mmm! ¡Yo sé! ¡Le agregaré unos frijoles a la masa! ¡Y... ¡Bam! ¡Tengo mis huevos frescos de granja! ¡Aquí mismo! ¡Agrégalas yemas! ¡Bup, bup! ¡Ahora para condimentar! ¡La abuela usará un poco de pimiento muy picante! ¡Espolvorea! ¡Esperemos que a la pequeña Rachel le guste una buena especia! ¡El plato de la abuela está oficialmente listo en el horno! ¡Ahora con Merlina! ¡Ella tiene su masa toda lista para ir! ¡Está haciendo una bonita y larga cadena! ¡Oh, wow! ¡Parece que está usando una aterradora guillotina para cortarlo en pedazos! ¡Golpes a un lado y ¡Bum! ¡Yauza! ¡Su frente es tan fuerte! ¡Seguro que es una forma original de aplanar las piezas! ¡Ahora agregará la salsa de tomate! ¡Me gusta que parezca sangre! ¡Ahora el queso espolvoreado! ¡Y las aceitunas negras! ¡Primero tengo que cortarlas! ¡Para que parezcan una araña! ¡Oh, no! ¡La araña le da a la abuela una idea de sabotaje! ¡Ella coloca una sobre una de las pizzas! ¡Oh, no! ¡Merlina no se da cuenta! ¡Ella está friendo todos! ¡Incluida la araña de la abuela! ¡Se están derritiendo! ¡Ahora la pizza de la abuela está también lista! ¡Veamos quién gana! ¿Están listas? ¡Empecemos con el de la abuela! ¡Crunch! ¡Yuck! ¡Odio esta pizza de frijoles! ¡De ninguna manera! ¡Oh, cielos! ¿Aceitunas de araña? ¡Me encanta esta pizza! ¡No puedo esperar! ¡Ah! ¡Esto también es horrible! ¡Ambas pierden! ¡Sí, es parte del... ¡Oh, Merlina! ¡Oh, maldición! ¿Verdad? ¡Ahora es momento de hacer un pastel! La abuela está emocionada, pero parece que estamos interrumpiendo a Merlina. ¡Ups! Tiene tiempo para empezar a trabajar con la masa. La abuela está tan...